Yo le alabo en la mañana, yo le alabo cuando vaya yo Yo le alabo en la mañana, yo le alabo cuando vaya yo Yo le alabo en la mañana, yo le alabo cuando vaya yo Yo le alabo en la mañana, yo le alabo cuando vaya yo Yo le alabo en la mañana, yo le alabo en la mañana Yo le alabo en la mañana, yo le alabo cuando vaya yo A vos ven, a vos ven, a vos ven, a vos ven A vos ven, a vos ven, a vos ven I... 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 I A vos tres, a vos tres, a vos tres 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 A vos tres, a vos tres